Impresionante lo que estamos viendo Los queridísimos, si me la escucha, se están pasando aquí Ya los tenemos en cambio Y estamos estudiándolos Bueno, les agradecemos también, ¿no? Que siempre nos hacen caso Así es que ya los tenemos aquí para ustedes Sobrevolando Mucha gente estaba esperando el sobrevuelo también Por acá, por el sur de la Ciudad de México Así es que ya está aquí para toda la gente que nos escucha De este lado, zona Iztapalapa, todo esto, ¿no? Así es que, bueno, pues ya estábamos esperándolos Y vamos a esperar a que estén dando la vuelta por acá No están sobrevolando, ya les dije, ya están allá Y están yendo hacia Reforma, ¿no? Para todas aquellas personas que se han quedado en casita Que están siguiendo el desfile a través de redes sociales Bueno, pues nosotros aquí les cubrimos también un poquito Lo que es esta... De esta demostración aérea, ¿no? Que hacen día a día Y que en verdad para hacer todo lo que hacen ellos Los rescates tienen que tener, ser expertos totalmente, ¿no? Así es que, bueno, pues les mandamos un saludo Y les agradecemos también que ya hayan venido Recuerden también que a través de los helicópteros de marina Ahorita estamos viendo aquí el Ixtlacíhuatl A través de los helicópteros de marina También se hacen constantes sobrevuelos De lo que es el volcán Popocatépetl Que vamos a ver en estos momentos A ver si alcanzamos a ver Nada más que la contaminación No nos permite acercarnos más O que se alcance a ver el volcán Así es que también Todo lo que hacen la Secretaría de Marina Está bastante importante Recuerden que también han hecho rescates La verdad que digo que Dios los bendiga Porque en verdad se la están jugando Hemos tenido una imagen impresionante Que yo creo que esa va a ser imagen de premio Donde vemos a un marino con una bañera Rescatando a un niño en las inundaciones A un bebé en las inundaciones de Hidalgo En verdad, digo, si no, no merecen nuestras oraciones No merecen nuestras bendiciones Bueno, ahí vemos, allá van Un, di one day Un, di one day Un, di one day Un, di herرج 현